Hola muñecas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión les traigo la segunda parte de las compras que realicé en el centro de la Ciudad de México. No estoy muy segura de si vaya a haber una tercera parte, pero posiblemente sí. Entonces, pues bueno, ya después les estaré acordando ese video por acá por YouTube. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y espero que les guste. Y bueno, chicas, si ustedes ven mis videos desde hace tiempo, conocen perfectamente que una de las marcas favoritas, en mi caso, para comprar el maquillaje cada que voy al centro es la calle de Guatemala. Bueno, la dirección Guatemala número 68, que es Belleza Factor. Esta es como hermana de la tienda de Nizarana, que está en Correo Mayor. Señor, sinceramente yo creo que he ido como una o dos veces a Nizarana y en esas ocasiones no encontré los productos que estaba buscando. Así que sinceramente me gusta más ir a Guatemala porque siento que hay menos gente a veces, pero sin duda alguna que encuentro más variedad y una mejor atención por parte de las empleadas. Entonces, por eso fue que decidí mejor ir allá, aparte que me queda un poco más cerca. Y bueno, pues tengo algunas cosas que mostrarles. Entonces, yo hice una lista previamente acerca de cuáles eran los productos que yo quería comprar, que yo necesitaba, porque como les digo, más que ahorita como gusto, capricho, fue ahorita así como estas cosas son las que necesito, las que ya se me terminaron y así las que tengo que comprar. Entonces, pues les voy a mostrar un poco acerca de qué fue lo que compré. Y bueno, chicas, pues en primer lugar compré estas almohadillas de algodón de la marca Albi. Estas almohadillas yo las quise comprar porque se me acabaron mis almohadillas de algodón y tenía así como que mucha desesperación ya por empezar a utilizar unas. Así que por eso fue que compré este paquete. Estas almohadillas traen 100 piezas y dice que se pueden utilizar para curaciones, bebés cosméticos y el hogar en general. Yo las adquirí por un precio aproximado de $24 pesos. A mí me gustó mucho, bastante el precio, que fue así como muy accesible, muy económico y ya les contaré después. Aunque generalmente si el producto es así como que se despeluso un poco o no, no es mucho como que me afecte porque en general yo así como que aplico el agua micelar. Entonces como que las empapo de producto y ya no es así como que necesario que se mantenga súper firme todo el tiempo. Y otra cosa que también estuve comprando fue mi repuesto de mi fijador de maquillaje de Diamond Beauty. Este fijador de maquillaje ustedes saben que lo amo con locura. Yo ya probé los tres que existen, ya probé el de rosas, ya probé el de menta y ya probé este. Y sin duda este es mi favorito en todos los sentidos. En el caso del de menta yo sentí que no me gustaba mucho el olor y que aparte como que me dejaba una sensación así como pegajosita en la cara al finalizar el maquillaje. Ahora, muchas de ustedes me han preguntado acerca de cómo le pueden hacer para que no se les quede ese aspecto. A mí con este en particular no me pasa eso, pero lo que yo sí les recomiendo es que lo apliquen. Yo así literalmente como que me empapo la cara de este producto y posteriormente me pongo frente a un ventilador o con la secadora en aire frío. Obviamente caliente, ¿no? Y espero a que se me seque completamente el producto y me deja un acabado súper bonito, no súper mate, tampoco jugoso. Me deja así como que un entre ambos súper padre y me gusta muchísimo el acabado. Y aparte de que dura un montón mi maquillaje las ocasiones que lo aplico, o sea que eso se hace completamente la diferencia. Y este producto me costó alrededor de $35, $37 pesos en la tienda de belleza Factor. Posteriormente también traje un plumín delineador de la marca Bisum. Este delineador yo ya se lo he mostrado en algunos favoritos y es que me encanta. Y la verdad es que el que tengo todavía no se me ha acabado, pero como estaba así como que con repuestos, por eso quise traer el otro. Este me costó $33 pesos con $50 centavos y este es el otro viejito que tengo y como se pueden dar cuenta tampoco se me ha acabado. Va así como que ahí a la mitad, a la mitad. Entonces ese es como que un básico. Yo recuerdo que al principio decían que no les gustaba porque se les secaba muy rápido. Sinceramente yo no les puedo hablar de eso porque yo no lo probé en ese entonces. Las veces que yo lo probé ya me duró bastante bien, hasta el momento no se me ha secado. Pero yo sí les recomiendo absolutamente el delineador en plumín de Bisum. Yo creo que la marca Bisum me quiere mucho porque dicen que se les seque el eyeshadow primer de Bisum. A mí no se me seca. Dicen que se les seque el plumín delineador de Bisum. A mí no se me seca. Entonces me ha ido muy muy bien a mí con la marca. Y bueno pues por otra parte compré unos iluminadores. De hecho mi mami quería un iluminador y yo estaba diciéndole que comprara uno de la marca Prolux. Que ya saben que a mí me encanta. Por ejemplo el que digo el día de hoy no es de Prolux. Es de estos de Beauty Creations de Caliglow. Es este que está acá que es el Malibu. Está súper bonito. Vean ustedes cómo les gusta. Y yo le decía que se comprara uno de Prolux. Pero ella vio unos probadores de esta marca de aquí. Que se llama Color Tone Makeup New York. Y dice Mineral Highlighter. Iluminador mineral. Y tienen 5 gramos. Cada uno nos costó 24 pesos. Que se me hizo una ganga completamente. Entonces ella escogió uno y dije yo también me voy a llevar dos. Tienen 5 en total. Pero sinceramente solo quise traer pues los que siento que voy a utilizar. Porque dije bueno o sea igual puedo llevar los 5 y nada vamos a utilizar uno. Entonces por eso solamente quise traer dos. Y me traje el tono 3 y el 4. Este por ejemplo el 03 dice 03 Shine. Y les voy a mostrar un poco acerca de la pigmentación que tiene el producto como tal. El empaque es muy sencillo pero muy bonito. Y en general son un poquito polvosos. Entonces aquí está el primer iluminador. Yo creo que a lo mejor lo tengo que difuminar un poco. La verdad es que se ve muy muy bonito. A mí me gustó bastante. Y el segundo que compré fue el 04 Champagne. Yo amo con locura y pasión el Champagne de Prolux. Pero vamos a ver qué tal está este. Yo lo siento un poquito menos polvoso que el Shine. Pero vamos a ver qué tal pigmenta que es lo importante. Y bueno pues ahí pueden ver cómo pigmenta también súper súper bien. Creo que me gusta más el Champagne definitivamente que el otro. Pero en general el Champagne el más clarito lo voy a utilizar para la zona del ojo. Y el Shine para la zona de la nariz y del rostro. Para que no se vea tan pues como que tan falso ¿no? Entonces les digo que están muy muy bonitos. El empaque me gusta mucho porque está como que muy compacto, muy chiquito. Y cada uno me costó $24 pesos. Y otra cosa de las que compré fueron labiales de la marca de Prolux también. Bien, sinceramente a mí me gustan muchísimo los labiales de Prolux. Sinceramente sí, me encantan y me fascinan. Yo sé que son un poco pegajosos. Pero no es nada del otro mundo ni nada con lo que no se puede vivir. O sea yo tengo actualmente 9 labiales de Prolux y todos me encantan. Salvo los que no uso muy seguido son porque me quedan un poquito más claros, un poquito más oscuros. Pero hasta la semana pasada estuve combinando los claros y los oscuros. Y me quedaron unas combinaciones bien bien padres. En esta ocasión solamente compré dos. De hecho iba a traer repuestos pero no me acordaba bien de cuáles necesitaba repuestos. Entonces dije no, mejor voy primero, checo bien cuáles son los repuestos que necesito. Y ya vengo y no me voy a llevar a lo tonto los labiales. Creo que me costaron algo así como $25 pesos o $26, menos de $30 pesos. Y estos contienen 8 gramos. Y el primer tono que me traje es el M28 que se llama Naked. Este es un tono en Nude. Aquí se los voy a poner. Miren está muy muy bonito. Yo estoy segura de que me va a quedar así muy similar al que traigo en esta ocasión. El que traigo el día de hoy es el Seductress número 65 de los Matting de Maybelline. Y el siguiente que me compré es el Rose Gold M52. Este no estaba muy segura de cómo iba a pigmentar. Pero dije vale, también me lo voy a llevar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y este siento que se parece mucho al de Wet n Wild. Este con el que me fue súper mal de la fregada. Pero bueno, ya les contaré qué tal. Si no, como les digo, también he comprado así como unos más claros, unos más oscuros. Y al final lo que hago es solamente combinarlos y salen combinaciones súper súper bonitas. Y como les digo, esos me costaron ese precio más o menos. También traje un repuesto de mis rimmels favoritos que son los de la marca de Shiree Organics. No puedo dejar de utilizar estos rimmels. De hecho, ya se me acabaron y ya los tiré. Y mientras estuve utilizando este que es el de Falsies Push Up Drama. No sé exactamente qué youtuber lo recomiendo tanto que por eso lo compré. Y estoy arrepentidísima de haberlo comprado. En serio, no me gustó nada. Es el que traigo el día de hoy. Pero traigo como que sí cinco capas. Y encima de eso me las baja. O sea, ya antes de grabar el video me las enchiné como cuatro veces. Y otra vez así como que se bajaba, se bajaba, se bajaba. Y aún ahora no están completamente así como que levantadas. Que es lo que a mí me gusta. Como que se me hizo demasiado pesado a mí. No me gustó para nada. Entonces, estos sin duda alguna que son mil veces más baratos. Y me siguen encantando el resultado. Me traje el rosita con negro y el como moradito con negro. Este me parece que me costó... Ay, no sé cómo, ¿50? ¿35? No, la verdad es que no estoy muy segura de cuál es el precio. Pero de 50 no pasan. Y por último, quiero mostrarles... Yo tengo una historia que contarles. Y quiero hacérselo saber a ustedes porque a mí me hubiera encantado enterarme antes. Bueno, ustedes saben que yo soy una fan completamente de esta agua micelar de la marca de Garnier. Que es la bifásica, la que se hace así y ya te desmaquillas. Y esta aproximadamente en Walmart cuesta $130, $134. Hasta $140 puede llegar a costar. Y la verdad es que a mí no me importa mucho el precio porque es un producto que vale completamente la pena. Y que no me da codo gastar en algo que sí funciona. Pero ese día que estaba ahí en el centro, no sé por qué. Estaba así como que nada más de onda, así como que los estantes así de ya no me falta nada que llevar. Y en eso que veo un agua micelar de Garnier bifásica. Y de verdad no se van a creer lo que me costó. O sea, yo diría una onda $100 ya estaría bastante, bastante bien. Porque de $140 a $100 ya es un algo. Pero me costó la maravillosa cantidad de $60. Así que yo primero verificé que estuviera bien el precio porque dije, si no, ¿qué voy a hacer? Y me compré tres porque definitivamente yo necesito tenerlas en mi vida. Yo no puedo vivir sin estas cosas. De hecho, he estado utilizando mucho la línea de Yuya con Pons. Y sinceramente es una línea bastante buena. Pero en el caso de la crema desmaquillante, los ojos se me irritan bastante. Y eso es algo que no me gusta nada. A pesar de que la textura, la frescura me gusta mucho y la eficacia. Pero eso de que me esté así como que irritando constantemente los ojos que sí diario en la noche. No me gustó para nada. Entonces por eso es que regresé a mis aguas micelares de Garnier. Como les digo, ya me voy a acabar otra. Entonces yo soy un caso perdido con Garnier. Definitivamente me va súper bien con estos productos. Y bueno, pues ya saben que cualquier duda se las puedo responder aquí abajo en la caja de comentarios. Si ustedes tienen alguna sugerencia o necesitan saber algo de lo que dije más específico. En este video lo pueden dejar aquí abajito en sus comentarios. No se les olvide regalarme un me gusta si es que así fue que les gustó el video. Y ya saben que nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.